El ejemplo que los adultos dan a los niños se vuelve un sello indeleble que perdura durante toda su vida. La guerra llega aquí después de muchos aprendizajes y de muchas batallas que la mayoría afortunadamente se han ganado y otras tantas no, y por eso este título, quise ponerle guerra, primero que todo porque es mi segundo apellido, quise homenajear de cierta manera a mi madre, quien es mi maestra guerrera, la que me enseñó a luchar con alegría, con amor y compasión a lo que sea que yo amara, que en este caso es la música. Ella sin querer me hizo ser este guerrero del que hablo porque me enseñó a luchar con el ejemplo, era una mamá que se divorció cuando yo tenía 12 años y se quedó con cuatro hijos a los que sacó adelante. Lo mismo vendía medias que cosméticos o lo que se pudiera con tal de sacarnos adelante. El ejemplo es lo mejor que se puede tener para sacar a alguien más, compartió ayer el cantante en conferencia de prensa. Este nuevo disco, el cual sale a la venta de manera digital y física mañana, representa para el cantante originario de Bamantla, Tlaxcala, la oportunidad de arriesgarse con un proyecto completo que llegue a sus seguidores con un mensaje, con canciones que digan algo. Mi propuesta con Guerra fue tratar de hacer canciones que realmente digan algo, que tengan un contenido, porque si esas canciones dicen algo, seguramente le significarán algo a las personas y entonces serán temas que duren para toda la vida. Hoy mi música se escucha más que cuando solo aparecía en la radio y eso quiere decir que hemos podido hacer música temporal y que la gente ha ido escuchando mi música en un catálogo de canciones. El resultado, afortunadamente, es tener conciertos en todos los lugares a los que vamos, agregó punto en este trabajo el cual también tuvo sesiones de grabación acústicas en los estudios AVI-Rogwood de Londres. Inglaterra Carlos se arriesga con 12 temas producidos por Tommy Torres, Andrés Castro, Kiko Sibian y Dan Warner. Uno de estos temas es una canción que cantaba junto con su abuela cuando era pequeño y que, inspirado por la cinta de Coco, por primera vez dará a conocer el mundo. Es mi vida y mi corazón lo que habla a través de las canciones. Todo lo que ocurrió con Coco fue maravilloso, quisimos incluir Recuérdame en el disco, porque mucha gente lo conoce por la película, pero queríamos que formara parte de mi discografía. Hay un momento en la película que cuando el niño le canta a su abuelita fue como un dejabú de mi vida, yo tuve un momento así con mi abuela, cantándole una canción que yo le escribí, La Luna del Cielo. Nadie la conocía más que ella y tardé muchos años en poder grabarla, lo quise hacer ahora gracias a Coco, concluyó Rivera quien se presentará los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Auditorio Nacional. Más noticias en MSN, ¿Carlos Rivera ya está listo para ser papá? Imagen Televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Merlu Uribe ya tiene testigo, en contra de su hijo. De primera mano Merlu Uribe ya tiene un testigo en contra de su propio hijo, alguien que también sufrió malos tratos de él. Imagen Televisión Héctor Suárez sigue en disputa con las hijas de Gonzalo Vega Suria y Marimar Vega no le perdonan a Héctor Suárez que ahora él sea la señora presidenta, y es ahora el cúmico quien no revela que ese papel. Se lo ofrecieron a él primero y en MSP, Imagen Televisión bajaron del avión Alejandro Fernández. De primera mano Alejandro Fernández fue bajado de un avión luego de que el cantante mostrara videos del avión que se desplomó en Durango. Visita también nuestra página www.imagen.com Imagen Televisión Un cancelar 00246 Configuración desactivado HDHQS ¿Carlos Rivera ya está listo para ser papá? ¿Carlos Rivera ya está listo para ser papá? Imagen Televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Merlu Uribe ya tiene testigo, en contra de su hijo. De primera mano Imagen Televisión 3-7 Héctor Suárez sigue en disputa con las hijas de Gonzalo Vega Imagen Televisión 1-57 Bajaron del avión Alejandro Fernández. De primera mano Imagen Televisión 2-17 Merlu Uribe ya acudió a los juzgados. De primera mano Imagen Televisión 1-11 Laura León confiesa sus secretos Imagen Televisión 8-4 Conmemoran 107 años de cantinflas en medio de Dimes, Tiretes y Demandas Imagen Televisión 5-20 Programa completo El minuto que cambió mi destino Ivonne Montero Imagen Televisión 43-2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen Televisión 1-3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen Televisión 5-12 Si ya tienen sus muertitos ¿Qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco? Imagen Televisión 9-16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro Condron que explotó Imagen Televisión 3-2 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen Televisión 0-40 José María Torre estrena Blog para hombres Imagen Televisión 2-10 Programa completo El minuto que cambió mi destino Fernando Allende Imagen Televisión 42-2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen Televisión 1-39 Panadero que regresó mil pesos Zahid fue a conocerlo Imagen Televisión 4-35 Siguiente